Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi canal. Dale un me gusta a este vídeo, ya que el signo con más me gusta se lleva una lectura bonus al final de la semana. Participa en el sorteo semanal de una lectura gratuita conmigo de la siguiente manera. Suscríbete al canal, dale a la campanita y un me gusta a este vídeo. En los comentarios déjame tu pregunta al tarot. Al final de la semana responderé la pregunta al ganador en los mismos comentarios. Les revisa la promoción del mes y los descuentos que podrás encontrar en mi sitio web en la descripción de este vídeo. Recuerda que esta lectura puede o no resonar contigo. Si no lo hace, te invito a ver tu signo lunar y tu signo ascendente. También puede ser una lectura espejo. Pasemos ahora a tu lectura de tarot consciente. Mis queridos amigos y amigas de Virgo, muchas gracias por estar aquí. Qué lindo tenerlos ustedes en mi canal el día de hoy. Durante esta semana vamos a estar viendo cuál situación está pasando entre tú y tu persona especial. Vamos a ver si es que te podemos dar algún consejito desde ahí. Te invito a que conectemos desde el descuento del mes. Durante este mes va a estar en las cartas oráculo en su versión imprimible. Son las mismas que yo ocupo aquí en los vídeos. Espero que te gusten. También puedes verlas en mi sitio web. También estoy haciendo lecturas personales, así que si te gustaría conectar conmigo desde una lectura personal, puedes contactarme a través de cualquiera de los medios que está aquí abajito en la descripción del vídeo. Las dos canciones que me dieron los guías espirituales para el día de hoy son tocando fondo de Calimba y Caramelo de Vicente García. Ahora vamos a partir con tu lectura. Primero está el haz de espadas al reverso. Me está hablando de mucha confusión. También hay un sentido de separación importante. Estas son las cartas, las que están al medio. Son las cartas de... Disculpen el perro que está ladrando afuera. Estas son las cartas que están en el medio de la lectura. A la izquierda estás tú, a la derecha está tu persona especial. Hay mucha confusión, hay algo que se cortó. Puede ser que estén en separación. Ojo ahí, tú tienes este sentido de traición. Te sientes un poco traicionado por esta persona. Esta persona siente muchos impedimentos con respecto a ti. Está un poco compleja esta lectura. Hay muchos haces. El único haz que está al derecho es el haz de copas y lo tienes tú. Siento que tú no has perdido la esperanza con esta persona. Hay una parte de tu corazón que sigue conectada ahí. Pero de una forma u otra, seguir conectada aquí te va desempoderando. Porque acá no has ganado mucho. No hay mucha ganancia. Bien, hay un sentido de enamoramiento, es seguro. Tú amas a esta persona con este haz de copas. Pero hay muchas cosas que te están reteniendo de tener esa victoria, ese amor sanador que tanto te mereces. Bien. Ojo, tu persona tiene sentido de frustración. La carta de la torre también. Esta carta de la torre nos puede estar denotando una especie de despertar espiritual. En la lectura tenemos cuatro arcanas mayores. Casualmente hay un sentido de la conexión en esta posición. No sé si es que los que me están mirando, si pueden ver las conexiones de las arcanas mayores. Eso está muy interesante. Siento que ustedes, a pesar de estar en separación, avanzan de forma independiente. Hay una conexión grande entre ustedes. Van avanzando y van aprendiendo de todas formas. A pesar de que quizá hoy están en separación con la carta de la torre. Es como que a tu persona se le está comenzando a caer el mundo hoy en día. Está este sentido grande de la frustración. Así como, bueno, ¿qué hice realmente con Virgo? Siente la conexión de almas gemelas. Creo que lo hemos estado conversando acerca de un par de lecturas. De cómo tu persona también se tiene que empoderar para ir hacia ti. Pero ojo ahí con tu propia energía. Porque esto te ha desempoderado bastante. Te mantiene estancada. Se han perdido oportunidades. Te mantiene confundida. Está la carta de la templanza al reverso. La carta de la templanza al reverso, al igual que la carta de la fuerza al reverso, yo la tomo como la energía del diablo que está ahí. Y que hay que sanar. Tu persona tiene que recorrer un camino espiritual bastante importante. Insisto que esto es como una especie de intervención divina para ambos. Y conectarse con el aprendizaje que tienen que ganar desde ahí. ¿Desde dónde estoy actuando? Desde mi ego. Estoy actuando desde mi amor. Y se ha perdido una oportunidad. Con este haz de pentáculos al reverso. Acá no está bien una oferta de estabilidad. Vamos a mirar un poco más. Muchas gracias a guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de la persona especial de Virgo? Muchas gracias a guías espirituales. ¿Cuáles son los mensajes para la persona especial de Virgo? ¿Cuáles son los mensajes para la persona especial? Perdón. ¿De la persona especial de Virgo para Virgo? Vamos a ver. Ok. Dice, en los finales trae nuevos comienzos. El crecimiento, el cambio, la liberación y la transición. Estamos hablando nuevamente de ser traicionado o ser apuñalado por la espalda. Esa es la sensación que tu persona tiene que te hizo. Y esa es la percepción que tú tienes que esta persona te hizo. Bien. Tu persona te extraña, tiene nostalgia. Sin embargo, la invitación es hacer nuevas memorias. Porque con este final, con esta persona, hay nuevos comienzos para ti. Si es que tú decides aprender de eso y conectarte con tu verdadero potencial. Conectarte con la sanación interior. Conectarte con tu mundo espiritual. También está la energía del rayo. Que es más o menos este mismo rayo que viene a golpear esta torre. Este despertar espiritual. Una intervención divina que los separa para que puedan aprender cosas de forma independiente. O pueden aprender cosas de la separación. Y principalmente tú, Virgo, conectarte con tu amor propio. Conectarte con tu empoderamiento. Siendo tú, Virgo, una energía maravillosa. Siempre muy fuerte. Siempre muy linda. Siempre maravilloso. ¿Por qué nos hemos estado desconectando tanto? ¿O hemos permitido que la situación con esta persona nos desempodere tanto? Vamos a mirar un poquitito más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los mensajes para Virgo el diario? Matrimonio. Puede ser que estén separando su matrimonio. Sin embargo, te dice, ámate a ti mismo primero. O esta es una persona con la que te quieres casar. O esta es una persona con la que ve matrimonio contigo. Pero ojo, te dice aquí, no hay suficiente química o atracción para seguir con esta situación, por lo menos por ahora. Ojo, esto siempre puede cambiar. Pero este es como el amor que ha sido no requerido. Así que la invitación es a preguntarte por qué sigues poniendo esfuerzo a una persona que no está dispuesta a poner el mismo esfuerzo por ti, por lo menos por ahora. Ojo ahí, te dice, ámate a ti mismo primero. Ámate a ti mismo primero. Quizá más adelante otra historia. Te dice, vale la pena quizá esperar por esto. Para algunos. Pero también te dice a tiempos divinos. Esto no significa yo me quedo esperando activamente, me quedo esperando a que esta persona vuelva. Sino que hago mi vida. Hago mi vida y quizá más adelante, si es que se me presenta la oportunidad de estar con esta persona. Veo si es que decido tomarla o no. Bien, vamos a recibir un par de mensajes de tu persona especial hacia ti. Muchas gracias, Lleida Espirituales. ¿Qué nos dice la persona especial de Virgo? Dice, esta es una conexión de almas gemelas. Lo siento, pero creo mi soltería. Y tenemos que sanar nuestros patrones tóxicos de pensamiento y comportamiento. Ok, esta persona nos la está dejando bien claro. Entonces la pregunta es por qué seguimos insistiendo, por qué seguimos poniendo nuestra energía en esta situación que no nos está sirviendo para nuestro crecimiento personal. Bueno, esta persona está sacando las ofertas de amor, a pesar de que sienta que es una conexión de almas gemelas. ¿Qué significa esto? Que tu persona no se hace cargo realmente de lo que siente. Vamos a ver. La torre al reverso. El 10 de copas al reverso. Y el 3 de copas al reverso. Esta es una persona que quiere hacer muchas cosas sin ti. Esta significa vivir plenamente su soltería. Salir de fiesta. Conocer otras personas. Pasarlo bien. Es una persona que todavía no pretende tener estabilidad plenamente en su vida. Sabe que tiene que tomar decisiones con respecto a su relación. Sabe también que le cuesta dejarte ir. Que todavía se resiste al cambio. O ese cambio, ese sentido de madurez. Entonces te está perdiendo. Y te puede perder en el camino. Pero poniendo las cosas en la balanza. Prefiere su soltería. Entonces ahí nos tenemos que preguntar nosotros por qué ponemos como prioridad a una persona que a nosotros nos pone como opción. Esa es la pregunta para ti. Vamos a ver, Virgo, cuáles son los signos que podrían estar involucrados en la lectura. Puede ser que esté lidiando con un acuario, un cáncer, un piscis. Acuario nuevamente. O un gemini. Recuerda que estos signos no son limitantes. Ni nos vamos a quedar necesariamente ahí. Si es que el signo que estás buscando no aparece. No significa que la lectura no sea para ti. Vamos a mirar. Te voy a invitar a que te hagas una pregunta con respecto a esta conexión. A esta relación. Muchas gracias a guías espirituales que nos pueden decir acerca de la respuesta para Virgo. Te dice sí. De aquí a un año. Hay algo mejor para ti. La situación mejorará. Y finalmente dice mantente positivo. Cuando me dice hay algo mejor ahí para ti, siempre me dice es como que la vida te quita ciertas cosas del camino por algo. Todavía no se te ha presentado una alma gemela con la que puedas tener una mejor conexión. Esto puede ser de aquí a un año. Insisto para alguno de ustedes o si es que así lo quieres, no necesariamente todo esto está cerrado. Puede mejorar, pero de aquí a un año cuando esta persona esté más madura. No nos tenemos que quedar sentados esperando nuevamente. Sin embargo, te dicen, bueno, si es que tú así lo quieres, hay otra mejor opción para ti. Bien, siempre hay mejores opciones para nosotros. Si es que nosotros decidimos elevar nuestras vibraciones y trabajar desde ahí. Y manifestar a un alma gemela que sí esté en sintonía con quienes somos nosotros. Vamos a ver un par de consejos para ti antes de irnos. Espero que esta lectura te esté ayudando, mi querido Virgo. Muchas gracias, guías espirituales. El 3 de Pentáculos. Tus guías espirituales quieren trabajar en conjunto contigo para que puedas manifestar otra cosa. También aprender a comunicarte más claramente contigo mismo. Hay mucha confusión en tu cabeza. Y también como arrepentimientos del pasado. Con respecto a esta separación en particular. Se te ha herido bastante lo que te ha puesto a la defensiva. Sin embargo, eres tú quien tiene que llegar a cortar esto. Tenemos a la reina de espadas y al rey de espadas. Una conexión divina. También esta es una pareja poderosa. Sin embargo, estamos negando nuevas oportunidades, quizá. Ahora la invitación es a conectar con un caballero de Pentáculos que puede venir en nuestro camino. También está el caballero de copas. Está un caballero de Pentáculos. Siento que te piden como tener un nuevo comienzo. Como parte en blanco, limpia tu energía de esta situación o la decepción que viene de esta situación. Porque hay más personas en tu camino. Ojo, una realmente va a tocar tu corazón. La otra no tanto. Así que ojo ahí con tu poder de discernimiento. Bien. Muchas gracias, guías espirituales. Vamos a sacar unos últimos consejos para ustedes. Muchas gracias por estar acá. Espero que esta lectura te pueda estar sirviendo bastante. Parece que esta tirada es como la energía general. Está en cerrar ciclos para moverse hacia nuevos sentidos, hacia nuevas orientaciones. Así que espero que esto te pueda ayudar a moverte un paso más allá, hacia adelante. Y a dejar ir lo que no nos está sirviendo para nuestro crecimiento personal. Te dice, y esto es lo que hemos estado conversando un poco anteriormente, Virgo. Cuida la relación que tienes contigo mismo. Es la más importante que debes mantener. Sigue tu intuición, son tus guías. Y el universo, hablándote a través de tus sentidos, escuchar tu voz interior, te llevará al cumplimiento de tus sueños. Aquí no está todo perdido, pero te dice, habla contigo, habla con tu intuición. Pregúntale a tus guías qué es lo que realmente me está sirviendo para mi crecimiento personal. Expresa tus emociones y tu vulnerabilidad. Es hora de ser honesto contigo mismo y con los otros. Trabaja contigo mismo tu vulnerabilidad. Está bien sentirse mal y sentir que uno tiene que crecer desde aquí. O no saber cómo recuperar tu empoderamiento. También está bien pedir ayuda desde ahí. Pedir sanación. Pedirle a tus guías que te ayuden a encontrar la claridad que tanto necesitas, que estás buscando. Y preguntarles cómo puedes cuidar tu relación contigo misma. Siempre buscar la forma de elevar tus vibraciones, de mirar un poco más allá y de conectarte con tu verdadero yo. Conectarte con tu yo superior desde el perdón, la compasión, la sanación, el entendimiento hacia ti mismo y a los otros. Porque eso nos ayuda a seguir creciendo y a expandirnos no solamente como seres individuales sino que como seres colectivos también. Y nos ayudamos a crecer al universo. Muchas gracias Virgo. Espero que nos veamos la próxima semana con una nueva lectura. Que tengan un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namasté. Muchas gracias por pasarte por mi canal. Espero que este video haya resonado contigo. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y terapeuta holística. Me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible. Mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. También puedes encontrar los increíbles reportes terapéuticos. Estos son personalizados y hablamos de tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Muchas gracias nuevamente por estar aquí. Sin duda nos vemos en el próximo video. Un abrazo desde el alma. Que tengas un lindo día. Namasté.